Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, estamos aquí en directito además Así que si os queréis pasar, estáis más que invitados Estamos aquí reunidos para darle caña a la nueva raid La cual, eh, me sorprende Increíble que mirad la vida que le queda O sea, esto chavales es ahora o nunca Ya sabéis que hay que completarla mínimo una vez para llevárselos los premios y demás Aunque creo que esta vez funciona como la del Broly, la anterior, ¿vale? Tenemos que grindear lo máximo posible Y llevarnos el máximo número de Chrono Crystals y tal Creo que habrán unos mil Eh, vale, no, hay 500 Vale, no, 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 es tan full, es tan full aquí Eh, tenemos 100, aquí 200 Aquí otros 300 y aquí, vale Tenemos mil Chrono Crystals Los cuales hay que darse mucha caña en conseguirlos, ¿vale? Así que vamos a darle, vamos a darle cañita a esta raid Vamos, porque es que si no, eh, nos quedamos sin premios, ¿vale? Nos quedamos sin ningún tipo de premio Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to play Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z, Dokkan Battle Y de Dragon Boru Legends Entonces, eh, vamos a chequear quién tiene el bono de daño máximo, ¿vale? Eh, el Super Saiyan Gohan tiene 200 de daño Pero el Android 21, ¿vale? El Android 21, que esto no sé si es cualquier Android 21 O el Android 21 azul o la que sea Tiene 600% de daño extra, ¿vale? Por lo tanto, eh, yo creo que para hacerlo rápido A no ser que tengamos al LF de Gohan, ¿vale? Que con ese vamos a tener, pues, el raid más alto de Dragon Balls Eh, vamos a hacerlo con el Android 21, ¿vale? Pero igualmente, como siempre tenemos Challenge y demás Y Bridge Saiyan Future y amarillo Vamos a darle caña, ¿vale? Lo ponemos en automático porque nos da absolutamente igual Y vamos a darle full cañita, ¿vale? Eh, estoy flipando con que eso Es que mirad la vida Es que mirad la vida, que no le queda nada de vida, tío Que es increíble Es increíble que solo le quede esta vida Sí, 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 no me molestes Que le queda muy poca vida Que le queda muy, muy, muy poquita vida Así que nada, como estamos en directito Que se meta cualquiera de los que tengamos por aquí por el chat Y es que, vamos, increíble, tío Increíble Equipment en C, sí Es que el otro día borré todos los equipments que tenía en el juego, tío Los borré absolutamente todos Me cabreé muchísimo con el juego Y, bueno, es lo que hay Eso es el cooperativo Tampoco, tampoco, tampoco tenemos, perdemos nada, ¿no? Entonces, perfecto Tenemos aquí a un Gohan Gracias al Papu Market Así que shoutout para el Papu Market E insisto El otro día borré todos mis equipamientos Así que seguramente, pues, en algún que otro vídeo O sobre todo el cooperativo Vayáis a ver que tenga, pues, eso Equipamiento C, equipamiento B Y mierda Porque, literalmente Borré todos los equipamientos del juego Eh, porque me mosqueé bastante Entonces, eh, las raids estas, chavales Están hechas para que las completemos Sin apenas hacer nada Mirad, no nos hacen nada de daño ¿Vale? Hay que, eso hay que aprovecharlo a nuestro favor Y, y literal Sigo flipando Sigo alucinando De que De que De que le quede tan, tan, tan poca vida ¿Vale? Tira, tiramos el Rissing Tíralo, tíralo, Papu Tíralo Dale, 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 dale Fuego, dale fuego, Papu Vamos, 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 niño No, me ha tirado el Blast Me ha tirado, me ha tirado el Tap Me ha tirado el Tap Me ha tirado el Tap Después de la carta verde Se bugueó Me ha tirado el Tap Después De la carta Verde Increíble Pero bueno Igualmente 14 millones por aquí Ahora le vamos a quitar otros 14 Y ya está, ¿vale? Y se acabó O sea, no, no hay mucho No hay mucho más Le dejamos que tire un super ataque ahí el Papu One Que le quite 5, 6, 600 millones Los que sean Y, y ya está ¿Vale? Y ya está Casi, compañeros Muchas gracias por la raid, Papu Nos adivinan Nos adivinan Estamos con el gafe, chavales Estamos con el gafe Vamos a ver si lo Nah, no nos da tiempo de matarlo Pero bueno Sin más, ¿vale? Chavales No veis que no tiene nada de dificultad Yo personalmente prefiero hacerlo con la Android 21 Porque creo que tiene un drop de cartas mucho mejor Y además con la recuperación de aquí Pues no vamos a estar bugueando esta, esta vaina, ¿no? El Trunks puede venir bastante, bastante bien Pero creo que necesita bastantes golpes Para acabar de pasarlo Y además Pero igualmente Es muy, 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 muy rápido Muy quick Muy absolutamente Todo ¿Vale? Vamos a darle caña Una más Nos han dado 10 de primera Triunfadote Triunfadote Y como veis Lo único que nos hemos hecho Ha sido el tema del Dual Impact ¿Vale? Así que, bueno Tendremos que Tendremos que darle caña Muy bien La notificación llega un pelín tarde Pero está bastante, bastante bien Por parte de Del juego Vamos a ir con la 21 Evil ¿Vale? Que tiene un drop de cartitas Bastante, bastante más interesante Equipamientos Le voy a poner los primeros que encuentre Porque me da absolutamente igual Estoy muy cabreado con los equipamientos, chavales Y aquí hacemos esto Y De los Support Members Pues yo siempre me los pongo por Por habilidad, ¿vale? Por ability bonus Así muchas veces Esquipea bastante El ponerme Personajes Que me den vida ¿Vale? En el caso de que De que Quierais preguntar el por qué A veces cuando lo ponía Con lo otro Con el power Con el power ability Me ponían personajes Que me daban vida Y a mí lo que me interesa Es que me den strike Blast Etcétera, etcétera, etcétera Así que Vamos a darle ¿Cañáis mejor la free to play? Ahora la probaremos Con la free to play, chavales Si tampoco Tampoco pasa nada Vamos a ir probando Vamos a ir probando Al menos si La han intentado con la notificación ¿No? Vamos a ir probando Mira, nos va con este goán Vamos a ver qué tal Sin llevar dos personajes bonus Qué es lo que Qué es lo que De esto Yo diría que también Y de que la La evil pega Bastante, bastante más La otra lo que hace Es meter debufos Entonces Si metemos debufos Metemos más debufos Y más Y más Y más Y más Y más Pues obviamente El personaje se va a poner Bastante Bastante Chetado Y si vamos con un goán LF Al lado Pues va a pegar Va a acabar pegando Bastante ¿No? Vamos a ver Aquí el papu más cordy No tendremos que aceptarlo Para la siguiente pelea Porque madre mía El internet Creo que voy a hacer Una pequeña pausita Y lo cerramos Pues nada Nos quitamos Nos quitamos al troll De que teníamos por ahí Con la conexión Estaba el móvil En el váter O algo así por el estilo Vamos a probar Con esta androide 21 Y vamos a probar Con la androide 21 Free to play ¿Vale? Que me imagino Que ayudará bastante A que los demás Compañeros peguen más Y demás ¿Vale? Así que Vamos a ver chavales Vamos a ver Lo sé Dark Lo sé que no hace falta Pero bueno Reinicio la aplicación Y ya está Sin problema No hay ningún tipo De jarama Vamos a darle cañita Esta vez con un trunks ¿Vale? Sin un goán LF Así que Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Que ocurre Y que absolutamente todo Perfecto Es que El tema de tener Es que la recuperación De aquí Del androide 21 Esta Es bastante espectacular ¿Eh? Vamos a tirar el super ataque Cuando no tengamos Ninguna carta así extra Porque ya sabéis Porque ya sabéis que la La movida de la 21 Es que se destroza Las cartas Cuando tira el super ataque Así que perfecto Nos esperamos por aquí Pam Nos destrozamos todo Hacemos más daño Y bueno Nos vamos a tener que esperar Al Rising Rush Nos vamos a tener que esperar Al Rising Rush Para la siguiente vez Ya que no le ha dado tiempo Le hemos quitado la barrera Bastante, bastante más rápido De lo que deberíamos Vamos a ver Cuanto daño podemos acumular Con la cartita verde Y demás Y a ir pegando sin más Poco a poco Poco a poco Poco a poco Vamos a ver Que es lo que ocurre por aquí Tiene seis cartitas No tires el Rising En cuanto lo tengas Por favor Uno Dos Tres Ok Tiro carta verde Espero que no se me bugue Esta vez con el tap Y ahí así que si Tira Quien esté por ahí Que tire ese Rising Ahí Buenardo Perfecto Lo bueno que era Que estos dos personajes Van por Strike Ojo Vamos a ver Que ocurre por aquí Chavales Si estamos grabando Estamos aquí Ojo Hola Ese super ataque Le acaba de quitar Once millones Le acaba de quitar Once millones Cincuenta millones Eh David Tropo Compañero Muchísimas gracias Por esa suscripción Jefe Full corazón De todo el mundo A DavidTropo84 Por esa primerísima Suscripción Aquí en el canal Muchísimas Muchísimas Gracias jefe Con este personaje Chavales Nos hemos merendado La raid Vale Vamos a probar Igualmente Con la Android 21 Free to play Para obviamente Compararla Pero creo que No va a llegar Ni a la mitad De daño En plan Si que va a meter Muchos debuffos Y demás Pero No No creo que Que vaya a hacer Todo lo que Acaba de hacer esta O sea Literalmente La Android 21 Muchísimo Muchísimo mejor La Android 21 La de Summon No la nueva Sino la La de siempre Vale Vamos a ver con la Android 21 Free to play Yo la tengo con el Zenkai Al 7 Todas las orbetadas Así que me imagino que Todo el sol gusta al máximo Así que me imagino que Meterá bastante Bastante chicha Y a ver Y a ver que es lo que ocurre Chavales A ver que es lo que ocurre Pero vaya tela Lo rápido que va esto O sea Está bajando la vida De una manera Vamos Super super loca Está super super loca Estarás contento Papu Han chetado bastante Androides No creo que le hayan chetado Bastante la verdad En plan Yo voy a seguir jugando Con mi equipo Y salvo En algunas partidas Que me enfrente Contra Gohan Super Saiyan 2 LF Con el Trunks Con el Trunks rojo Zenkai No pienso meter a No pienso meter a esta No tengo intención Mi equipo de Excel Android 16 Y Android 18 Vamos Va mamadísimo Va mamadísimo La verdad Y aparte que me he acostumbrado Ya a jugar con eso ¿No? Vamos a ver que tal Perfecto Vale Esto va a ser lo bueno ¿No? En plan Vamos a hacer que cada vez Reciba más daño Y más daño Y más daño No tiene cancelación Bueno sí que tiene cancelación Pero ese Al pasar unos contadores No, no, no Mucho mejor La Android 21 normal Mucho mejor La Android 21 normal Simplemente aquí Vamos a poder aprovechar Esto ¿No? El tema de su super ataque Y demás Pero Vamos a ver cuántos daños hacemos No Esto es una mierda Mejor la Android 21 Lila chavales No Espérate Prodita No tires el Rissing Voy a pillar la carta verde A darnos unos poquitos buffos más Y lo tiramos ya Lo tiramos ya Papu Full de mango A ver qué pasa Igualmente solo necesitamos Un Rissing doble Para matarlo ¿Vale? O sea no No, no, no Mucho mejor La Android 21 Muchísimo mejor El daño Bueno a ver Joder Ese Blast Ha quitado 4 millones Ese Blast Ha quitado 4 millones Estoy bastante indeciso Pero bueno Igualmente Nos quedamos con el resultado final 50 millones Hemos hecho con la otra Así que con la otra Vamos a hacerlo muchísimo 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 mejor ¿Vale? Así que chavales Daros prisa En farmear esto Nos vamos a volver locos Ahora mismo en directito Os espero a todos Espero y de eso Que os haya gustado el vídeo Y os haya ayudado Dejad un like Si os ha molado Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos De Drago por Z A O Camatel y Drago por Legends ¡Ay!